Buen día, ¿Cómo están? Arrancamos agenda parlamentaria aquí por canal cinco días, Luis Acosta quien les habla, estamos en este martes, ya finalizando el mes de noviembre, empezando a punto el mes de diciembre, último mes del año de este dos mil veintiuno, y bueno, y vamos a repasar un poco también en de nuestra agenda parlamentaria, lo que pasa en la Junta Municipal de Asunción, y uno de los problemas que siempre se ha bajado en la mesa de la Junta Municipal de Asunción, tiene que ver con la situación de Cateura, ¿Cuál es el futuro de Cateura, del vertedero Cateura, un vertedero que se transformó, se quiso transformar en muchas ocasiones, se quiso darle también un sentido social al trabajo que se realiza en ese lugar, y además, el gran dilema de la basura, la basura como sinónimo de oportunidades, de económicamente hablando, de oportunidades, porque siempre se dice que en la basura está también la plata, o sea que nada se desperdicia en este mundo, sino que lo contrario, se trabaja para poder reformarlo. Estamos en comunicación con Gabriel Calonga, concejal de Asunción, presidente de la comisión especial que va a estudiar todos los aspectos que tienen que ver con Cateura. Concejal Calonga, ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, mi querido Luis, ¿Cómo estás? A la audiencia también, buen día. Estamos nuevamente retornando a la actividad, justamente ayer tuvimos nuestra primera reunión donde conformamos la mesa directiva, donde quedamos como presidente y el vicepresidente quedó con el amigo de Zulara. Bueno, concejal, a partir de ahora, ¿Qué es lo que voy a venir trabajando en la concejalía? Ya tenés, digamos, en en algunos aspectos de esa experiencia que requiere la concejalía de Asunción para atender los problemas que se ocasionan en diferentes áreas. ¿Cuál crees que es actualmente el problema de Cateura, concejal? Bueno, mi querido Luis, como todos sabemos también que Cateura ya tiene esta clausurada por el MADES, es decir, la anterior empresa, justamente no tenía la licencia, justamente a raíz de eso también se llevó a la clausura y ahora mismo la empresa que está encargada, justamente está trasladando todos los residuos a presidente Ayer. Bueno, y esto a raíz de el incendio también que se había generado en ese lugar, concejal. Hace mío, mi querido, ya Cateura ya no va más lastimosamente. Esto va a ser un proceso lento, ¿Verdad? Que de a poco vamos a ir retirando todo, era algo que está quedando de Cateura y efectivamente también días más adelante o meses más adelante se van a ver afectada ya también la parte del tributo porque esto también genera genera más gasto para el municipio, el traslado de los residuos a, como lo mencioné recién, al presidente Ayer. Bueno, y la gran pregunta, concejal, ¿qué pasa con la gente que vive de Cateura? Estamos viendo, mi querido, justamente vamos a empezar a trabajar también con ellos, vamos a trabajar también con el amigo José Lo Verdenga, justamente ayer estaba manifestando algunos proyectos como vos sabés bien que él está metido en el ambiente, en la parte ambiental, y queremos hacer un trabajo en conjunto, justamente la parte ambiental, la parte de Cateura y otros elementos que tengamos ahí dentro de la junta para justamente para no desamparar a los gancheros que estaban trabajando ahí. Sí, pues, estamos hablando de una importante cantidad de gente que vive de Cateura. Así mismo. Este, el barrio republicano, esa zona, que es muy conocido popularmente, ¿qué crees que falló de Cateura, Calonga? Y, mi querido, lo que faltaría, lo que faltó siempre fue la planta de tratamiento, ¿verdad? Pero también ya la ciudad va creciendo, también ya como un amigo que conoce la zona, ya prácticamente las casas están ya alrededor, prácticamente ya de Cateura, ya no hay más un distanciamiento correspondiente como anteriormente había. Es un problema social que normalmente la municipalidad acarrea, pero es un trabajo, me imagino, que hay que hacer con otras instituciones concejuales. Así mismo, mi querido, con el MAVE, tenemos que trabajar con varias instituciones. Como te estoy diciendo, es un proceso lento que tenemos que realizar, pero también sin olvidarle a la gente que estaban trabajando ahí, justamente también no olvidarnos de ellos. ¿Qué se proyecta? ¿Qué crees que se puede hacer en ese lugar una vez que termine ese proceso de traslado de Cateura a Villayas? Y tenemos que sentarnos a analizar también, mi querido, como te digo, no te quiero decir algo después que no se va a realizar. Justamente ayer se conformó la comisión, nos vamos a sentarnos a hablar con el señor intendente, con el presidente de la junta, y con las autoridades también del gobierno central, para ver qué proyecto no adecuado se puede realizar ahí. Pero como te digo, sin olvidar, aclarando, sin olvidar de las personas que están trabajando en la zona, porque ellos dependen de ese trabajo. La familia depende de eso. Totalmente. Concejal, por otro lado, en el tema, yo sé que tenés mucha experiencia también en el tema de obras. ¿Cuáles son las obras emblemáticas que crees que se van a dar en estos cuatro años y que se tiene que dar en Asunción? Tenemos la primera obra que tenemos Moulin López, justamente el amigo Oscar, en el hecho había dado ya la palabra inicial. Tenemos el proyecto también justamente que encaramos nosotros con los vecinos de Barro Obrero, Tacumbú, Saconia, el desagüe fluvial, porque acá lo importante es el desagüe fluvial, porque no hace falta y después viene una primera yuya, y estamos todos bajo agua. Por eso el trabajo silencioso y que muchos gobiernos no quieran realizar el desagüe fluvial, porque no se ve, pero lo más importante es eso. No, sin duda, el desagüe es una necesidad y ya no es más, una cuestión de lujo, como se dice, ¿verdad? Es una prioridad que se tiene. ¿Esto se va a financiar con recursos propios o hay que emitir bonos? ¿Cómo están evaluando eso? Con relación a Moulin López, a través de los bonos, ¿verdad? Con relación a la obra que se quieren realizar en Barro Obrero, Tacumbú, Saconia, a través del Ministerio de Obras Públicas. Es una gestión que realizamos a través de los vecinos, que presentamos a través de la Comisión de Obras del Senado, y justamente tuvimos la colaboración de varios senadores de varios partidos, y gracias a Dios está corriendo bien, y yo creo que en los próximos meses vamos a tener novedad por eso. Va a ser financiado a través de préstamos a través de obras públicas. Ya, en relación al tema también de los, del trabajo con ESAT, siempre se habla, consejales, que hay que hacer un trabajo conjunto, institucional, que es la idea, tratar un poco de tener una coordinación en las, en los, en las labores que se hace cuando se habla de reparación de caño. ¿Es tan difícil trabajar con la ESAT? Y, un poco complicado, pero, se está logrando en estos últimos meses, se está logrando justamente trabajar en conjunto. Sinceramente, hay una buena disponibilidad también del ingeniero en el, en trabajar en conjunto, pero muchas veces también tenemos la problemática de, de la parte personal, la parte de, no todos saben hacer, tenemos buena, buena cantidad de funcionarios en la ESAT, pero, no todos saben hacer, el trabajo de mantenimiento, pero, no, no podemos creer tanto también por la voluntad que nos queda el ingeniero Chávez, de colaborar con eso. Exactamente. Bueno, para ir un poco finalizando, consejales, ¿cómo ves esta nueva junta municipal? ¿Va a ser una junta donde los, se va a presentar esa cantidad de votos divididos, o va a haber un momento donde se puede tener una agenda en común para, para llevar adelante en forma de consensuada? Yo creo que va a haber un, un, una junta, como ya sabes, una junta renovada, donde ellos van a, van a ver el lado de, de la ciudadanía, que vamos a estar un poco del lado también, un poco del lado partidario también, porque justamente eso daña mucho también al ciudadano Asunciono. Por eso, y como yo creo también le conoce la mayoría, que vamos a enfocarnos en, en lo que conviene eh, con relación a los proyectos para los asuncionos. ¿Vos no estás metido en ningún movimiento político mirando el dos mil veintitrés, Calonga? Hasta el momento no, pero eh, comprometido con el diputado de la Torre, sí, ya estoy, ¿verdad? Pero, pero no estoy, no estoy en ningún movimiento. Bueno, sería, eh, la Torre Santi Peña también. Sería Santi Peña, pero todavía no, no tuve la conversación con él, que así, como te digo, mi compromiso, pero por amistad, es con Raúl, ¿verdad? Eh, la primera vez que se candidato, la, la apoyé, eh, eh, ya más, más por amistad que por política. Bueno. Concejal, eh, muchísimas gracias por el tiempo, muy amable. Gracias, mi querido. Igual, un abrazo. Concejal Gabriel Calonga de Asunción hablamos acerca de Cateura, qué problema generó Cateura dentro de las administraciones que pasaron en el municipio de Asunción. Cateura nunca fue eh tratado como tenía que tratarse. Cateura eh fue un depósito de basura y nada más. Se ha dejado de lado el proceso de transformación que tanto requiere el cuidado ambiental que también se había exigido en su momento. Así que Cateura es el resultado de muchos años de desidia, de muchos años de mala administración, de muchos años de prebendarismo político, porque se daba la oportunidad a los gancheros, pero los gancheros también eran utilizados políticamente hablando en épocas electorales. Así que ese resultado de la gestión, Cateura no es el resultado de eh de la naturaleza, de algo que eh obligadamente tuvo que ser, es el resultado de una gestión. Por eso hoy se está hablando sobre la realidad de Cateura y qué hacer a partir de ahora con la cantidad de gancheros que van a tener que dedicarse o van a tener que mirar un poco más allá de la basura y eh adecuarse a una nueva realidad que se está tratando de instalar. Una realidad que eh cuesta mucho aceptar seguramente para eh un importante número de personas, pero es eh necesaria la necesidad, es necesaria la oportunidad, perdón, mejor dicho, para poder eh ir mirando desde otro lado, desde otro punto de vista, este lugar que se busca recuperar, que se busca eh salvar a pesar de las malas administraciones que pasaron por el municipio de asunción. Bueno, finalmente, para hablar un poco acerca de lo que va a pasar en la Cámara de Diputados hoy, a las nueve de la mañana se conforma la comisión especial que va a estudiar la intervención a la gobernación del departamento central y ahí sí empiezan a gestarse algunas dudas sobre cuál va a ser la dirección de los votos que van a tener que acompañar la intervención y cuáles van a ser aquellos votos que van a rechazar la intervención. Lo claro y concreto es que están cuarenta y tres diputados colorados, con cuarenta y uno, si están los ochenta diputados, ya se puede eh aprobar la intervención o rechazar la intervención. Depende mucho los opositores, dependen mucho de los de Añetete, que son los que van a tener que inclinar la balanza si se interviene el en la gobernación del central o en todo caso todavía eh se pueda pensar en una concordia colorada y de esa manera bloquear, blindar a Hugo Javier de cualquier intento de intervención. Todos estos temas vamos a estar analizando en la semana porque esto empieza recién, hay un largo camino todavía que recorrer esta semana porque dentro de todo se espera que una vez conformada la comisión ya esté para los próximos días eh tanto los concejales denunciantes, el propio gobernador, no se descarta la posibilidad de convocarlo también al ministro Orue para que explique cuáles son las cuestiones tributarias que han eh sido oquetadas y que han y forman parte de la denuncia, así que todos estos temas vamos a bajar en la agenda parlamentaria aquí por Canal de Cinco Días. Cerramos esta primera edición, nos reencontramos once treinta horas con más agenda parlamentaria. Dale, gracias. A todos nos cuesta ganar el dinero.